Con estilo represento, fresco porque me esfuerzo, no soy lo que parezco, hablo demasiado, si me callo me consume el silencio, ahora entiendo que no hay tiempo para detenerme, si me atacan, no dudaré en defenderme, si ignorancia me entretienen en el fucking shit, parense duros y me van a hablar de frente, y darme las espaldas como siempre, incompetentes, observo en todo lado y sin mentes, no creo en todo lo que miente, si la palabra embustera, duda se vuelve en mi mente, empiezo a desconfiar de toda la gente, cuando del error se aprende, el ambiente torna diferente, un poco más inteligente, pero decir que soy mejor, no me hace mejor ni diferente, Dios bendice a toda esta gente, que no comprende que esto es arte y solo vive para criticarte, apártese, rama MC, te gusta el ritmo en el oído, el sueño no consigo y el silencio empieza a hablarme de repente, el costo del pecado es la muerte, si en la calle es culto, dejas pendientes, yo me perdí en el camino, pues no encuentro la salida de este laberinto, pero encontré el momento para expresarme, ojalá entiendan que no hay tiempo para lamentarse, peor para quejarse, aprendí a corregirme firme como un soldado y con la frente bien en alto, como el varón que yo he criado, dijo mi madre al despedirse, a veces hay que destruirse para construirse, pero siempre quedan secuelas y cicatrices, mi sonrisa define la realidad, estos ojos tristes, me vistes, me tuviste, pero nunca me conociste, problemas en mis hombros cargo, es imposible seguir avanzando, mi cuerpo pide rendirse, pero mi mente más y más exige, todo se vuelve intangible, quiero sacar de pecho a este corazón humilde, para que no partiste, pero dejar de amar para el humano es imposible, demonios internos me están matando, pero no pierdo la fe, voy pa' redimirme y a ponerme de pie, para volar tengo que aprender a correr y saber que soy lo que soy, por lo que tengo y por lo que sé, por lo que tengo y por lo que sé, rama mc, por lo que soy y por lo que sé, rama mc, lloro por los muertos porque ellos velan por mi, lloro por los divos porque se desvelan en contra de mi, ese rapero la cuestión no es fingir, el área no joda el área no joda